Música Tú tienes la boca grande y eso está bien Yo quiero, vamos a cantarlo conmigo, ven Tú tienes algo que me gusta Que es lo que tienes pa' mí Gózalo, bebida Y escucha el coro que yo te traigo otra vez Música 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 Es el ritmo chévere, te traigo Música 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 Música